Aunque hoy ya no te vea, yo a ti te sigo queriendo Si soy solo una bebida, tómame toda la vida Si soy solo una bebida, pues tómame toda la vida Y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer La chica que yo más quiero, no es la misma que ayer La chica que yo más quiero, no es la misma que ayer Soy como nube que pasa, un gorrión Que sigue perdido, que después de una tormenta Busca el calor de tu nido Que después de una tormenta, busca el calor de tu nido Y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer La chica que yo más quiero, no es la misma que ayer La chica que yo más quiero, no es la misma que ayer No, 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 no ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Así es! ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Te llamo porque me cuesta Lo pienso y siento vergüenza Pero ya te doy, hoy mi amor Ya te doy la respuesta Pero ya te doy, hoy mi amor Ya te doy la respuesta No puedo la cara verte Decir que deje de quererte Pero ya te doy, hoy mi amor Ya te doy la respuesta Pero ya te doy, hoy mi amor Ya te doy la respuesta Yo ya estaría casado Si ya no hubiera llegado Fue mía en el pasado Yo nunca la habría buscado Y ella ha regresado Y ella ha regresado Tal vez parezca un cobarde No puedo verte esta tarde Siento un dolor Un dolor Me siento dolorido Siento un dolor Un dolor Me siento dolorido Mi amor está en otra parte Nada tengo para darte Siento un dolor Un dolor Me siento dolorido Siento un dolor Un dolor Me siento dolorido Yo ya estaría casado si ya no hubiera llegado Fue un día en el pasado Yo nunca la había buscado Y ella ha regresado Y ella ha regresado Yo ya estaría casado si ya no hubiera llegado Fue un día en el pasado Yo nunca la había buscado Y ella ha regresado Y ella ha regresado Espero que Dios no quiera Porque un amor se te vuelve Que tu corazón se muera Espero que Dios no quiera Porque un amor se te vuelve Que tu corazón se muera Espero que Dios no quiera Porque un amor se te vuelve Que tu corazón se muera Te amo una vez y otra Y otra más por si te quedan ganas Como si esta misma noche El mundo terminara Y sé que para mí realmente El mundo se termina Cuando mañana digas sí Con el frente al altar Y me dices no me abandones Sabes que no tengo salida No sé por qué demonios No sé por qué demonios justo Apareciste en mi vida Porque Dios no puso esta trampa Porque llegué a tu vida tarde Pues cambia el tiempo Y yo te digo adiós Adiós porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque al verte en sus brazos Voy a enloquecerle De celos y sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós, adiós para salvar Tu amor Y me dices no me abandones Sabes que no tengo salida No sé por qué demonios justo Apareciste en mi vida Porque Dios no puso esta trampa Porque llegué a tu vida tarde Pues cambia el tiempo Lo dices tú Y yo te digo adiós Adiós porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque al verte en sus brazos Voy a enloquecerle De celos y sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós, adiós para salvar Tu amor Adiós porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque aparte en sus brazos Voy a enloquecerle De celos y sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós, adiós para salvar Yo no ¡Suscríbete! Camino en la noche y busco desesperado alguna señal de tu presencia. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche que te besé. La noche que te besé. La sombra de la noche va cayendo en la ciudad. Y yo sigo buscando un destino sin cesar. Tal vez en la distancia o quizás en un lugar. Amor de aquel verano yo vuelva a encontrar. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche que te besé. La noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche que te besé. La noche, la noche, la noche, la noche que te besé. Hoy desperté llorando. Hoy desperté penando. Por tu cariño, que no fue sincero. Para conmigo y me duele el recuerdo. Hoy no me arrepiento. De mis sentimientos. Pero prefiero ya no volverte a ver. Aunque me muero de pena por volver. Vete, vete ya. Ya no te quiero. Vete, vete ya. Ya no te espero. Vete, vete ya. Ya no te quiero. Vete, vete ya. Ya no te espero. Hoy desperté llorando. Hoy desperté penando. Por tu cariño, que no fue sincero. Para conmigo y me duele el recuerdo. Hoy no me arrepiento. Vete, vete ya. Ya no te quiero Vete, vete ya Ya no te espero Vete, vete ya Ya no te quiero Vete, vete ya Ya no te espero Vete, vete ya Ya no te quiero Vete, vete ya Ya no te espero Vete, vete ya Ya no te quiero Vete, vete ya Ya no te espero Aunque el tiempo ha pasado Ha pasado, ha pasado, ha pasado No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Que a ti ella te engañó Que a ti ella te engañó Y nos viste abrazados, abrazados Que a ti ella te engañó Que a ti ella te engañó Y nos viste abrazados, abrazados Y aunque te busque, dile no, no confías, no confías, porque tu mente no borró el recuerdo de esos días. No seas tonto por favor, se merece este castigo, a ella nunca le importó engañarte con tu amigo. Aunque el tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado. No te olvides, 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 que a ti ella te engañó, que a ti ella te engañó, y los viste abrazados, abrazados. Y si preguntan, niegalo. No te extraño, no te extraño, aunque te duela el corazón, y te haga tanto daño. No seas tonto por favor, se merece este castigo. A ella nunca le importó, engañarte con tu amigo. Aunque el tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, 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 no te olvides. Eres tan dulce y tan buena, de una apariencia feliz. Pero yo sé que me quieres, y eso me hace sufrir Quisiera decir que te amo, pero no puedo mentir Alguien por ti está esperando, para brindarte su amor ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará, y muchos te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará, y muchos te amará Pero es una niña, y con muchas ganas, de ser siempre amada, y nunca engañada ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y muchos te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y muchos te amará Hoy yo no puedo hacer nada, nada por tu corazón Quisiera decir que te quiero, pero me falta valor Jugar con tus sentimientos, eso me causa dolor Alguien por ti está esperando, para brindarte su amor ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará Pero es una niña y con muchas ganas de ser siempre amada y nunca engañada ¿Quién es? ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? ¿Quién es? El que te ayudará y mucho te amará ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará ¿Quién es? El que te hará olvidar, aquel que te amará Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada Por eso te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el cobre Menos te va a gustar, el corazón de un pobre Ahora mi corazón se encuentra malherido Ya perdió, ya perdió la ilusión y se enojó conmigo Porque lo regalé al que no lo quería Porque lo regalé a una linda mujer que nunca alcanzaría Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada Por eso te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el cobre Menos te va a gustar, el corazón de un pobre Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada Por eso te entregué todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el cobre Menos te va a gustar, el corazón de un pobre Menos te va a gustar, el corazón de un pobre Pobre corazón, deja de llorar Cuida tu ilusión, nada más que hablar Ríe junto a mí, que te haré feliz El que ayer amor, volverá a sentir Esclavo de tu amor, yo sé, y todos tus deseos serán Colmados con amor y placer Con alegría Esclavo de tu amor, esclavo de tu amor, yo sé, para ti siempre yo estaré Camina junto a mí, y deja de llorar, no hay nada más que hablar Con tu amor, volverá tu ilusión, si quieres amor Si quieres amor, entregarte Con mi amor, calmará tu dolor Y tu alegría a ti va a volver Si una vez dejaste de creer Juguemos a que vamos a ser Un hombre y una mujer La locura y el placer Jugando con el sol, brindándose calor Con su amor Pobre corazón, deja de llorar Cuida tu ilusión, nada más que hablar Ríe junto a mí, que te haré feliz El que ayer amor, volverá a sentir Esclavo de tu amor, yo seré, y todos tus deseos serán Colmados con amor y placer Con alegría Esclavo de tu amor, yo seré, para ti siempre yo estaré Camina junto a mí, y deja de llorar No hay nada más que hablar Con tu amor, volverá tu ilusión, si quieres amor, entregarte Con mi amor, calmará tu dolor Y tu alegría a ti va a volver Si una vez dejaste de creer Juguemos a que vamos a ser Un hombre y una mujer La locura y el placer Jugando con el sol, brindándose calor Con su amor Con tu amor, volverá tu ilusión Si quieres amor, entregarte Si quieres amor, entregarte Con mi amor, calmará tu dolor Y tu alegría al fin va a volver Si una vez dejaste de creer Juguemos a que vamos a ser Un hombre y una mujer La locura y el placer Jugando con el sol, brindándose calor Con su amor Y tu alegría al sol, brindándose calor Y tu alegría al sol, brindándose calor Y tu alegría al sol, brindándose calor Yo tengo dos amores Y me toca decidir A mí me vuelven loco Pero tengo que elegir Me dicen que me quieren Las dos del corazón No sé qué hacer, compadre Porque una fútbol a otra pasión Les digo que ahora Tomaré una decisión Las dos son muy distintas En las cosas del amor Una es tan brava Como un ciclón en alta mar Y la otra es mansita Como agüita de marantial Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Del agua brava me libro yo Del agüita mansa que me libre Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios Porque a la brava yo la conozco Y a la mansita la conoce Dios ¡Ohh! 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 ¡Así! ¡Ohh! ¡Ohh! Y a la mansita la conozco decisión, las dos son muy distintas en las cosas del amor, una es tan brava como un ciclón en alta mar, la otra es mansita como agüita de manantial, del agua brava me libro yo, del agua brava me libro yo, del agua brava me libro yo, del agua brava yo la conozco, y a la mansita la conoce Dios, porque a la brava yo la conozco, y a la mansita la conoce Dios. Del agua brava me libro yo, del agua guita mansa que me libre Dios, del agua brava me libro yo, del agua guita mansa que me libre Dios, porque a la brava yo la conozco, y a la mansita la conoce Dios, porque a la brava yo la conozco, y a la mansita la conoce Dios. Se acabó. Amor, que hermoso es, despertar en cada mañana, muero si no estás conmigo. Amor es lo que siento cuando estás conmigo, amor es como el sol en mi ventana, me da su calor, hermoso nuestro despertar en cada mañana, y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tremendo y no puedo negar, es por tu amor. El amor, es un milagro divino, muero yo, si no estás junto a mi. El amor, es un milagro divino, muero yo, si no estás junto a mi. Y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tan grande y no puedo negar, es por tu amor. Y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tan grande y no puedo negar, es por tu amor. Amor, es lo que siento cuando estás conmigo, Amor, es como el sol en mi ventana, me da su calor, hermoso nuestro despertar en cada mañana, y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tan grande y no puedo negar, es por tu amor. El amor, es un milagro divino, muero yo, si no estás junto a mi. El amor, es un milagro divino, muero yo, si no estás junto a mi. Y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tan grande y no puedo negar, es por tu amor. Y verte que a mi lado estás, me causas la felicidad, es tan grande y no puedo negar, es por tu amor. Amor, es lo que siento cuando estás conmigo. Como estalla mi corazón, cuando yo te veo partir, como sufro al recordar, que conmigo ya no estarás. Como estalla mi corazón, cuando a otro tu amor le das, y yo lloro de rabia y despecho, pues ya no te tengo aquí a mi lado. Yo pensaba que nunca te irías, que tú me querías, que mal me has pagado. Yo sé que estoy enamorado de ti, pero no me sirve si no estás aquí. Tú te has marchado, muy lejos yo sé, pero tu recuerdo ilumina mi ser. Ven, 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 por Dios te lo pido, todo te perdonaré. Dale, hagamos las paces, volvamos a amarnos y ser muy felices. Quiero ahora cuidarte, si no lo hice antes, ten piedad de mí. Como estalla mi corazón, cuando yo te veo partir, como sufro al recordar, que conmigo ya no estarás. Como estalla mi corazón, cuando a otro tu amor le das, y yo lloro de rabia y despecho, pues ya no te tengo aquí a mi lado. Yo pensaba que nunca te irías, que tú me querías, que mal me has pagado. Yo sé que estoy enamorado de ti, pero no me sirve si no estás aquí. Tú te has marchado, muy lejos yo sé, pero tu recuerdo ilumina mi ser. Ven, 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 de nuevo conmigo, yo te perdonaré. Ven, 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 por Dios te lo pido, todo te perdonaré. Dale, hagamos las paces, volvamos a amarnos y ser muy felices. Quiero ahora cuidarte, si no lo hice antes, ten piedad de mí. Ay, amigo, yo no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Saliendo del trabajo, me está marcando el tiempo, tardaste tres minutos, andabas de coqueto. El día de la quincena, hasta el cuando ganaste, te faltan cuatro pesos, en que te lo gastaste todos los días. Trabajo hasta de noche y andabas otra vez, paseando con el coche. Regreso bien cansado, me vuelvo con mi auto, me grita la mujer, ¡y a mí me ven borracho! Ay, amigo, ya no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Quédame de comer, que vengo muerto de hambre, que no te pude hacer. Me fui con la comadre, que mira la camisa, le faltan dos fotones, que llévatela así. Llegándote los pones, te vi con la vecina. Porque la saludaste, que quieren ir al cine, seguro la invitaste. Contame la novela, anda tan lavadero, que necesitas plata. ¡Quédame más dinero! ¡Quédame más dinero! Ay, amigo, yo no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Me dices por las noches, que trame un vaso de agua, que limame las uñas, que rascame la espalda. Levántate temprano, vas a desayunarte, que no dejas dormir, que vas a despertarme. ¡Ah, ves el aro y primo! Me grita sin empacho, me voy con mi mamá, te dejo los muchachos. Por eso, buen amigo, no sé qué voy a hacer. Si ella no se compone, ¡me voy a enloquecer! Música Y ahora no sé qué hacer. No sé qué hacer. No, 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 no. Un gorrión que sigue perdido. Y ahora no sé qué hacer. No, 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 no. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y ahora vuelve llorando a explorar mi perdón Esa malvada 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 Esa malvada